Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. y te da más al cielo. Rata de dos patas, cansada, y te vamos a ver. ¡Es la vida! 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 Con vino y veneno, por error criminal del destino Con los ojos vendados me dieron tos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio, que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado, decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres Pa' parar y engañando a mujeres, y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre, ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde, de los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres Van por allá engañando a mujeres, y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones El que quiera azul celeste que le cueste Y que vuelva yo a quererte no es posible No soy fácil y ya tú lo has comprobado Yo ni soy amor comprado, ni me entrego con cualquiera Tengo mucho, mucho más categoría Que el amor por quien muy pronto me cambiaste Y ahora vienes a pedirme que te quiera Deberías tener vergüenza y dejar ya de arrastrarte Y es que el día que comprobé que me engañabas La tristeza que sentí fue incomparable Al mirar que ya tú no valías nada Que en cualquier fango te ahogabas Y con quien te revolcabas Ve a buscar a los amores de tu clase Depravado que te brinden amor fácil Ya lo viste, yo te di categoría Pero de eso no sabías Ve y termina de enlodarte Me estás oyendo inútil Atáscate ahora que hay lodo El que quiera azul celeste que le cueste Y que vuelva yo a quererte no es posible No soy fácil y ya tú lo has comprobado Yo ni soy amor comprado Ni me entrego con cualquiera Tengo mucho, mucho más categoría Que el amor por quien muy pronto me cambiaste Y ahora vienes a pedirme que te quiera Deberías tener vergüenza Y dejar ya de arrastrarte Y es que el día que comprobé que me engañabas La tristeza que sentí fue incomparable Al mirar que ya tú no valías nada Que en cualquier fango te ahogabas Y con quien te revolcabas Ve a buscar a los amores de tu clase Depravado que te brinden amor fácil Ya lo viste Yo te di categoría Pero de eso no sabías Ve y termina de enlodarte El que quiera azul celeste Que le cueste Pasaron los años y yo no sabía Cuanto te querí Hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba Esas dulces caricias Que siempre le hacías Antes de dormir Amor que ironía Tu piel fuerte en mía Que hoy que estás con otra Me haces sufrir Estoy atrapada y no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma La siento perdida No puedo negar Que eres fruta prohibida Eres fruta prohibida Estoy atrapada y no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas el alma Mi fe está perdida No puedo negarte Que eres fruta prohibida Amor que ironía Tu piel fuerte en mía Que hoy que estás con otra Me haces sufrir Estoy atrapada y no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas el alma La siento perdida No puedo negar Que eres fruta prohibida Estoy atrapada y no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas el alma Mi fe está perdida No puedo negarte Que eres fruta prohibida Prohibida Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora De esta cruel melancolía Me llaman la tequilera Como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron Con un trago de tequila Por ese querer Pues que debo hacer Si el destino me lo dio Para siempre padecer Y las malandrinas Se hicieron tequileras Me cae Como buena mexicana Sufriré dolor tranquila Al fin y al cabo mañana Tendré un trago De tequila A los hermanos Rivera Les gusta mucho el tequila Porque a su mamá Les daba bien llenitas Las mamilas Yo mejor me voy Pues ya que hago aquí Diz que por la borrachera Dicen todos Que casi todo Ay pero no todo Lo perdí Ay güey Hoy vengo aquí a molestarla Para pedirle un consejo Usted conoce a los hombres Que se pasan de traviesos Yo ya sufrí algunas penas Con unos que no son buenos Quisiera que me ayudara Que con otra ya no puedo Yo cuando estaba más joven De esas penas pasé tantas Traidores que me engañaron Y una rata De dos patas Solo hazme caso mi hijita Y aplica bien Y aplica bien Y aplica bien Mi consejo La ley del ojo Por ojo Hay que usar Con esos viejos Al que me engañe Lo engaño Al que me pegue Al que me pegue Le pego Al que me use Lo uso Y así quedamos Y así quedamos parejos Al que me insulte Lo insulto Al que me quiera Lo quiero Al que me cuide Lo cuido Pero al que me friegue Lo friego Estás oyendo Inútil Méndico Arrastrado Para seguirle los pasos Encontraré La manera Lorena Voy a tener Las agallas De dejar A quien me hiera Y a los que vayan De infieles Recuérdales Siempre el tema De lo que hizo A su hombre Esa famosa Lorena Al que me engañe Lo engaño Al que me pegue Le pego Al que me use Lo uso Y así quedamos parejos Al que me insulte Lo insulto Al que me quiera Lo quiero Al que me cuide Lo cuido Pero al que Me friegue Lo friego Hay que enseñarles Respeto A esa bola De Poqueto Lo suena ¡Suscríbete al canal! 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 Rodeados de la mesa, mis hijos y yo Miramos con tristeza la silla vacía Vacío que con tu engaño y tu infamia quedó Parruina de tu vida, la de Yosinía A veces me preguntan que dónde estarás El hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo y de allá nos verás Que nos quisiste mucho y que fuiste un santo Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No pude decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos Al ver que te quieren mucho más que a mí Y el más grandecito que ya entiende tu infamia Siempre baja la vista sin verme de frente Nunca entra tu cuarto ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente Veo a la más pequeña correr por la casa con su sonrisa infantil Y su inocente alegría Luego se detiene, te besa y te abraza Aunque solo acaricia la silla vacía Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No pude decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos Vamos con todas las mujeres de hoy en día Ya no se vale soportar los malos tratos Alza la voz y eres la víctima callada De esos malditos malandrines pelagatos De ti depende que esas bestias anden sueltas Hay una celda y solo tú tienes la llave Usa la plancha, el trapeador o lo que sea Y dales duro por ahí donde ya sabes No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente ya verás como sea manso Que aquí las mujeres mandan En esas cosas de pasiones y de cama No te conformes con ser la mujer usada Has de exigirle que te cumpla como hombre O te complace o que le den una ayudada Hoy las mujeres ya no somos conformistas Llegó la hora de soltarnos el cabello Hoy nos entrega el cabello Hoy nos entregan la quincena completita Tan para el gasto o negamos todo aquello No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente ya verás como sea manso Que aquí las mujeres mandan Me están oyendo inútiles Vamos con todas las mujeres Vamos con todas las mujeres hoy en día Hoy somos reinas en la cama y en la sala Nuestro lugar Nuestro lugar tienen que darnos esos machos Y el que no jale que vaya huecando el ala Ya me despido compañeras no se raken No les vean todo que es un verbo y puro pico Y como dijo aquel abuelo no se olviden El buey se amansa con la sal en el hocico No tengas miedo por grandotes que los veas Ponte valiente ya verás como sea manso Que aquí las mujeres mandan Que creías que toda la vida Te iba a estar aguantando No creías que ella decidida Te mandara el diablo Pero sigues llegando borracho Y hasta sin el gasto A mis hijos no vas asustando Que oyen que me insultan Y me dan malos tratos Te equivocas A mi casa ya no entras Y ya tus maletas están en la puerta Anda vete A donde tú quieras Porque esta es mi casa Y ahora la respetas Que Diosito perdone mi ofensa Si es que llega pecado Todo lo hago Todo lo hago por una defensa De lo más sagrado Antes muerta Que ver a mis hijos Llevar tus ejemplos Y en las manos de este crucifijo Y en las manos de este crucifijo Te esperas Te esperas Y en las manos de este crucifijo Me lo hubieras dicho Para no reservarme las ganas Y no ilusionarme Con un pobre bicho Pa' dormir Pa' dormir tengo cama Y más grande Y más calientita Tú no usas Ni balas De salva No disparas Nada Pobre pistolita Toda la noche Me pasa esperando Soñando a solas Mientras tú roncando Pobre pistolita No disparas nada Ni de vez en cuando Pobre pistolita inútil, que ingrata fue la naturaleza contigo, ya no andes por ahí presumiendo que eres muy ardiente, puro cuento y jarabe de pico, tú no aguantas nada, mi bello durmiente, toda la noche me pasa esperando, soñando a solas mientras tú roncando, pobre pistolita, no disparas nada, ni de vez en cuando. No sé que decidiste pero yo firme estoy, y a tu amor no voy a renunciar, no sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor, que te quiero así, y eso basta, que esperas no te pongo condición, yo te amo, y quien te habla así es mi corazón, enamorado. Lo siento yo no soy capaz, de renunciar a ti, sostengo firmemente, que te quiero así, aunque sea escondidas, pero no me digas, que me quitas tu amor, porque me quitas la vida, aunque sea escondidas, pero que en mi vida, Dios te bien perdería la razón, sin ti mi vida. ¿Qué esperas no te pongo condición, yo te amo, y quien te habla así es mi corazón, enamorado? Lo siento yo no soy capaz, de renunciar a ti, sostengo firmemente, que te quiero así, aunque sea escondidas, pero no me digas, que me quitas tu amor, porque me quitas la vida, aunque sea escondidas, pero que vivas, Dios te bien perdería la razón, sin ti mi vida. Aunque sea escondidas, aunque sea escondidas, pero que vivas, Dios te bien perdería la razón, sin ti mi vida. Lo siento yo no soy escondidas, pero que vivas, Dios te bien perdería la razón, sin ti mi vida. Yo te miro y se me frota la respiración. Yo te miro y se me frota la respiración. Cuando tú me frota la respiración. Cuando tú me miras, se me suena el corazón, y tu silencio, tu mirada dice mil palabras, la noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 tu cuerpo en mí, llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física, tu química, también tu anatomía, la cerveza y tequila, y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, ahí besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda novia. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus sonidos aseveran a mi corazón. Quiero enviar de un destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la maja de tu olor Bailando, bailando Tu cuerpo en mí llenando vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va locaciendo, me va saturando Con tu física, tu química, también tonada mía La que besa y te quita, tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está así Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ahí me está en tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh 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 ¿Y qué traigo con los hombres que por qué diablos los odio tanto? ¿Y cómo no voy a odiarlos si son la causa de tanto llanto? Mi abuelo burló a mi abuela, mi padre dañó a mi madre Y este hijo de su suerte me sigue llegando tarde O te compones en lo adelante o te consigo un ayudante ¿Me estás oyendo inútil? Los odio por vanidosos ven una falda y sueltan los perros Y a la hora de la hora no aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quieran pa' que otros se los mantenga Hombres malvados ya les cantamos O se componen o los capamos Ya oyeron inútiles lo que les puede pasar Los odio por vanidosos ven una falda Y sueltan los perros y sueltan los perros Y dicen que son muy machos y sueltan los perros Y dicen que son muy machos porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quieran pa' que otros se los mantenga Hombres malvados ya les cantamos O se componen o los capamos Hombres malvados ya les cantamos O se componen o los capamos Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el burón No quiero que seas Un testigo hiriente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso que te dejo Como adiós Como adiós Abrirás tus ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Allí harás el hueco que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Pero en esta carta Y eso me duele Y eso me duele Pero no me detiene Porque lo hago pensando en ti En ese mañana En el que darás cabida a otro amor Y al hijo que tanto deseo Y al hijo que tanto deseamos Yo no te pude dar Por lo que tú y yo sabemos Y si en tu llanto me maldices En tu futuro me bendecirás Y recordarás esta noche Esta noche llena de amor Y de lágrimas Adiós amor Y recuérdame Siempre Ni siquiera El beso Que te dejo Como a Dios Abrirás tus ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Si me quieras abrazar Hallarás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo El corazón ¡Suscríbete al canal! Podría volver Pero no vuelvo Por orgullo simplemente Si te juré Nunca volver Debes creerme Que cumpliré Y mi promesa Es no volver Aunque me digas Que no puedes olvidarme En este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser Feliz sin mí Y yo sin ti Y aunque me digas Que yo soy Toda tu vida Y como en todo Lo que hay vida Existe muerte Y yo no quiero Ser la muerte Para ti Podrás pensar Podrás pensar Que me dolió Que me dejaras Y es muy cierto Y como tú Comprenderás Todo este tiempo Sufrí bastante Que juré Nunca volver Nunca volver Y aunque me digas Que sin mí Tu vida es triste Eso debiste Haber pensado Antes de irte Te juro que Por ti ya nada Puedo hacer Y aunque me digas Que me quieres Y me quieres Y aunque hoy me pidas Que regrese Y que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Y no volveré Tú que me dejabas Yo que te esperaba Yo que tontamente Siempre te era fiel Desgraciadamente Hoy fue diferente Me topé con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Me estás oyendo inútil Dices que me quieres Y que me perdonas Pero lo que tú hagas No me importa No me importa ya Hoy me siento viva Me siento importante Y de lo que pase Y de lo que pase Yo me encargaré Tres veces te engañé 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 Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Se me amaneció Se me amaneció Llorando otra vez Pensando en lo sucedido Soy tu paloma negra La causa de tu tristeza La que todos dicen Hablan, mientan sin saber Un triste final Llegó sin dejar Decirte lo que mi alma guardaba Las penas que hay en mi pecho Las tengo aserradas muy dentro Y sinceramente duele, duele mucho Yo no podré Decirte de frente Que siempre serás un orgullo En mi alma y mi mente Mis parrandas y mis aventuras No fueron más que travesuras Siempre fue rebelde Tuve a quien sacar Y sé que dirán mil verdades Y sé que dirán mil verdades Dirán mil mentiras Dirán lo que quieran ¿Qué importa si tú y yo sabemos No sabemos cuál es la realidad Y la verdad es que nunca te agachaste Eso me enseñaste Eso me enseñaste Y aunque todos hablen Y aunque aquí no estés Señores Yo tengo mucha madre Que siempre serás un orgullo En mi alma y mi mente En mi alma y mi mente Mis parrandas y mis aventuras No fueron más que travesuras No fueron más que travesuras Siempre fui rebelde Tuve a quien sacar Y sé que dirán mil verdades Dirán mil mentiras Dirán lo que quieran ¿Qué importa si tú y yo sabemos Cuál es la realidad? Y la verdad es que nunca te agachaste Eso me enseñaste Y aunque todos hablen Y aunque aquí no estés Señora Yo tengo mucha madre Son seis años muy largos Que no te tengo conmigo Que no te puedo abrazar Y hoy te canto Así como tú Te despidiste de mí Tu último canto Y es que cuando hablando No se puede expresar el dolor Cantar ayuda Y alivia el corazón El labio mama Ya me enteré que eres un viejo rabo verde Y que te gustan Y que te gustan las pollitas quinceañeras Carne blandita Porque casi ya no muerdes Tantito esfuerzo Y se te afloja La mollera Andas buscando Como gato en el tejado La carne joven Pa' clavarle bien el diente Si a ti te gustan Virgencitas pa' rezardes De cuando acá Maldito hereje Tan creyente Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien Que hago milagros Andas buscando muchachitas bien formadas Para saciar tu hambre de macho Para saciar tu hambre de macho Tus complejos Tal vez la encuentres Y te adorne la cabeza Pero te gustan los taquitos De conejo Tal vez yo ya no sea La joven Que tú quieres Y en mi persona Ya no viajes A la luna Tú a mi tampoco Ya me sirves Para nada Maldito hereje Pobre viejo Asalta cunas Para aclararte Las cosas Voy a invitarte Unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien Que hago milagros Yo no sé ¿Qué es lo que sientes Cuando cruzas La otra puerta? Solo sé Que a mí me dejas Toda llena De tristeza Yo no sé Lo que le inventas Llegando en la madrugada O te tiene Mucho miedo O ya no le importas Nada Pero yo muero de celos Cuando pienso Que te besan Y se queda Allá en tu pecho Pero como le reclamo Si yo vivo en la otra casa Sola, triste y sin derechos Dios Me duele mucho Me duele Haber perdido contigo La vergüenza de quererte Y esperarte con cariño Cuando pasan muchos días Y no sé Qué es de tu vida Me dan ganas De buscarte Y decirle Que eres mío Pero luego me arrepiento Pues no sé Qué pasaría Con qué cara le diría Lo que soy Y a lo que vengo Pero yo muero de celos Cuando pienso Que te besan Y se queda Allá en tu pecho Pero como le reclamo Si yo vivo en la otra casa Sola, triste y sin derechos La vergüenza de quererte Aquí está mi último adiós Aquí está mi despedida Y lo que hubo entre tú y yo Es mejor si se te olvida Me pagaste con traición Y tu amor Ya no me importa Tu descaro y tu ambición ¿Quién demonios lo soporta? Que tenga suerte Al final de tu camino Que yo sin verte Será triste De mi destino Yo me voy Con mi dolor Recordando Tu falsía Si fue grande Nuestro amor Es más grande Mi agonía No me importa No me importa No me importa Que tenga suerte Al final de tu camino Que yo sin verte Que yo sin verte Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Es más grande Nuestro amor Me agonía Nuestro amor Nuestro amor Y no me prestas atención Tampoco vas a detenerme Entérate No puedo hablar No puedo hablar Con nadie Porque el tremendo Señorón Celoso viene Pues que te crees El rey del mundo No vas a hacer Lo que tú quieres Podrán sobrarte Mil amores Pero conmigo Te detienes Porque no vas a jugar Conmigo Conmigo no vas a jugar Mejor aléjate Dale paso a un caballero Porque a ti Ya no te quiero Porque no vas a jugar Conmigo no vas a jugar Mejor aléjate Mejor aléjate Dale paso a un caballero Porque a ti Ya no te quiero Pues que te crees El rey del mundo No vas a jugar No vas a jugar No vas a jugar No vas a jugar Podrán sobrarte Mil amores Pero conmigo Te detienes Porque no vas a jugar, conmigo no vas a jugar Mejor aléjate, dale paso a un caballero Porque a ti ya no te quiero Como perro me seguías, como perro me casaste Fui tu presa, ya lo ves A mi puerta te arrastrabas, me ladrabas y me aullabas Para lograr mi querer Cuando al fin mi amor tuviste, y la presa te comiste Fuiste un hombre ruin y cruel Fuiste perro traicionero, pues mordiste aquella mano Que te daba de comer Perdón, perdóname querido amigo Que me perdone tu perro, por compararlo contigo De perro a perro, ¿quién es? El más perro y más canalla Tú que has podido morder La mano que te cuidaba Vengo a pedirte perdón, por compararte con él Perdón, perdóname querido amigo Que me perdone tu perro, por compararlo contigo Me estás oyendo inútil Le estoy hablando al perro De perro a perro, ¿quién es? El más perro y más canalla El más perro y más canalla Tú que has podido morder La mano que te cuidaba Vengo a pedirte perdón, por compararte con él Perdón, perdóname querido amigo Que me perdone tu perro, por compararlo contigo Que me perdone tu perro, por compararlo contigo Ya me di cuenta que andas diciendo Que soy muy atrabancada Que esto que el otro que fue y que vino Y que yo no valgo nada Me falta mucho pa' caballero Porque hablas mal de las damas Yo no me escondo para decirte lo que yo siento en tu cara ¿Y sabes qué? Eres igual que un nopal Eres igual que un nopal Y así serás todo el tiempo Igualito que un nopal Muy verde por fuera y baboso por dentro Eres igual que un nopal Siempre seguirá siendo Siempre seguirá siendo Te falta mucho pa' caballero Te falta mucho pa' caballero Muy verde por fuera y baboso por dentro Eres igual que un nopal Eres igual que un nopal Siempre seguirá siendo Igualito que un nopal Igualito que un nopal Muy verde por fuera y baboso por dentro Eres igual que un nopal Eres igual que un nopal Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan amable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso enano rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Da divino y agradable Da divino y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso enano rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Y es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un, un, un Pa' que te digo hombre Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Aunque vengas A pedirlo De rodillas Eres uno De esos hombres Sin vergüenza Porque engañas Agachando La cabeza Mira que después Que me causaste Tanto daño Vienes a pedirme Que olvide Tus desengaños Ya no me interesas No me vengas A llorar Yo te di mi vida Cuando tú me la pediste Tuve que aguantarme Todo el daño Que me hiciste Cuando me dejaste Lo acepté Como el final Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Ya no quiero No me vengas A buscar Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Hoy al verte Hasta lástima Me das Mira que después Que me causaste Tanto daño Vienes a pedirme Que olvide Tus desengaños Ya no me interesas No me vengas A llorar Yo te di mi vida Cuando tú me la pediste Tuve que aguantarme Todo el daño Que me hiciste Cuando me dejaste Lo acepté Como el final Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Ya no quiero Ya no quiero No me vengas A buscar Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Hoy al verte Hasta lástima Me das Ni tu esposa Ni tu amante Ni tu amiga Imagine me and you No me vengas No me vengas No me vengas But you For all my life When you're with me Baby the skies will be blue For all my life Me and you And you and me No matter No matter how to test The stars Still hard to be The only one for me Is you And you for me So I'll be together I can see me Loving nobody but you For all my life When you're with me Baby the skies Baby the skies will be blue For all my life Me and you And you and me No matter how to test The stars Still hard to be The only one for me Is you And you for me So I'll be together So I'll be together So I'll be together I'll be together So I'll be together So I'll be together Kami-sama 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 ¡Hola! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.